que se ve la ausencia del poder está llegando y la humanidad está llegando el hombre a su entorno, o sea que ya la superioridad y el poder está llevándote a la categoría de humano. Señor presidente, aún usted es el presidente y yo creo que no podemos perder todo lo que se ha logrado, porque siempre ha sido un buen crítico de Danilo Medina, pero no podemos ser ciego y no podemos ser hasta cierto punto, no podemos actuar como ellos, sino ser claros. Danilo Medina hizo un gobierno donde hay muchas luces y hay más luces que sombra en su gobierno, pero el final dice mucho y el final parece que nos da la rebeldad realidad del ser humano que es Danilo Medina Sánchez. Bueno, yo imagino que Danilo Medina, actual presidente, hasta el domingo, hasta las horas de la mañana, pues ya tendrá o ha pensado en que eso es normal, comenzar a experimentar la soledad del poder. Ocho años en el gobierno y ya el domingo a partir de las 10 de la mañana, pues se despedirá del gobierno reiterar que durante ocho años estuvo al frente de los destinos de este país. Así que esa es la soledad del poder y Danilo como un hombre inteligente asumimos a nosotros que nos sabrá de sombra. Mira, Sergio, este cambio de gobierno va a tener muchas cosas interesantes y una de ellas es que en muchos años de la historia democrática de este país va a recibir una comisión del más alto nivel del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y hay varias lecturas que se va a estar dando a esta visita que el próximo domingo estará presente en la Asamblea Nacional, ¿verdad? Cuando se le coloque la ñoña, la ñoña, como se diría en el orden popular a Luis Abina, diría la presencia de Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos. Que no es cualquier cosa, papá. Y además, además, acompañado, también vendrá un subsecretario de Estado de los Estados Unidos. A alrededor de 30 personas, una delegación de 30 personas, Víctor. Nada más y nada menos, pero estos grupos de los Estados Figuales de la Política Norteamericana, el gobierno norteamericano encabeza esta comisión de muy, pero de muy alto nivel que está en el país y está la presente en este cambio de gobierno. El subsecretario de Estado de los Estados Unidos es responsable de estos países del área, de la área exterior, a lo que es la parte y sobre todo de la corrupción en estos países al cual nosotros pertenecemos. Recuerden ustedes que Estados Unidos ha estado pendiente, sobre todo del trato que se le ha dado a los actos de corrupción en los últimos años específicamente a lo que ha pasado con este escándalo de Odebrecht, donde hay que decir que los Estados Unidos no han estado conformes con el trato que se le dio al manejo de Odebrecht. Esto tiene varias lecturas. Lo primero es, si se quiere, no presionar, pero sí estar pendiente, que el país sepa que se está pendiente sobre el manejo que se le está dando a los actos de corrupción en la República Dominicana. Y una segunda lectura es serio. Recuerda la importancia que tenemos nosotros como país para los Estados Unidos, como nuestro principal socio. En Estados Unidos es donde está la diáspora, que es responsable de que lleguen las divisas a la República Dominicana. Donde está la mayor cantidad de dominicanos es en Estados Unidos. Lo que nos convierte a nosotros, sin lugar a dudas, es como nuestro principal socio económico, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, ¿qué pasa, Sergio? Para nadie es un secreto. Esas aflaciones durante el gobierno de Daniel Medina. Estos ocho años experimentó cierta debilidad porque Danilo exhibió un mayor acercamiento al gobierno de China, que ha estado como la hormiga, ¿verdad? Acercándose, acercándose y ofreciendo cosas. Entonces, eso despertó cierto interés en el gobierno que entrega a Daniel Medina el próximo domingo. Y eso, sin lugar a dudas, que ha preocupado a los Estados Unidos en el norteamérica. Entonces, otra de las aventuras que se le da a esa visita de alto nivel que estará el próximo domingo presente, es una manera de consolidar y fortalecer las relaciones norteamericanas con la República Dominicana, diciéndole, estamos aquí y somos su principal socio económico. De manera que esto debe volver, debe regresar. Lo que no pasó en los ocho años de Danilo Medina, que tengo entendido que solamente en estos ocho años se tuvo un solo contacto y fue cuando se juntaron aquí en la Florida, en un encuentro, una reunión, que fue la única vez que Donald Trump y Danilo Medina se juntaron en algún lugar. Entonces, esas relaciones definitivamente se debilitaron durante el gobierno de Danilo Medina, algo que no es para nada agradable para los Estados Unidos de Norteamérica y sobre todo ese acercamiento que hemos tenido nosotros con China. Así que entiendo yo que esa visita, esa presencia de estos dos funcionarios del más alto nivel del gobierno de los Estados Unidos que preside Donald Trump, obedece a esa situación. Primero, a que se consolide nuestra relación con los Estados Unidos de Norteamérica y debilitar, ¿verdad? Esas relaciones que sin lugar a dudas en estos ocho años de Danilo Medina, pues, se tuvo un acercamiento más a China que a los Estados Unidos. Recordarles que aquí alrededor de unos tres y pico millones de personas, de 10 que somos, yo 11, dependen de manera directa de los Estados Unidos. Precisamente, hay razones de sobra para entender que es una especie de recordatorio de los Estados Unidos a nuestro país de por qué debemos seguir consolidando nuestra relación. Óyeme, la mayor, decía Altarán Salazar, y le hablo, ¿te acuerdas que leíamos el ministro de Tarazán Salazar? ¿Por qué? ¿De qué vive este país? No es nada más y nada menos que a las divisas que mandan los dominicanos, la diáspora que vive, sobre todo en Estados Unidos y en Norteamérica, que es un número significativo de dólares diarios y mensual y anual que entra a este país, por concepto, de los dominicanos que viven en los Estados Unidos de Norteamérica. Así que yo entiendo que es la presencia, básicamente, de esa comisión de alto, a nivel de la República Dominicana el próximo domingo, para solamente recordárselo, recordárselo al gobierno dominicano que presidirá Luis Abinader. Recuerda que ayer comentábamos nosotros, Sergio, que este gobierno de Luis Abinader, pues, se nota, se avizora, ¿verdad? Que va a tener un acercamiento, que va a estar de la mano con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y nosotros decíamos, no, no va a ser para menos, porque Luis Abinader, en ese sentido, está claro. Así que, Sergio Romero, amigos televidentes, el próximo domingo se instalará el nuevo gobierno, que estará presidido por Luis Abinader. Reiterar, acción esta que ha creado grandes expectativas, lo que a ciertos puntos puede ser peligroso. Mientras mayor expectativa se crea, ya tal vez en la práctica, en el accionar, no pueda llenarla, pues eso puede tornarse un poquito peligroso. Así que esa es la situación con respecto a lo que será el próximo domingo, el cambio de gobierno, ¿dónde presidirá y asumirá ya la responsabilidad de los destinos de este país? Luis Abinader. Y hay que tener un poco de esperanza, porque Luis Abinader es el primer presidente economista que tenemos, el primero. Los demás han sido más políticos. Súmale eso a las grandes expectativas que se han creado. Y fíjate cómo Luis Abinader ha ido estructurando un gobierno aplaudido por mucha gente. Totalmente diferente a los otros gobiernos que hemos visto nosotros. Pero también, en serio, dejando, haciendo bendito a mucha gente. Es bueno y es malo. Es bueno y es malo. Porque no podemos jugar nosotros tal vez que la primera oposición... Es que no hay cama para tanta gente. Oye, en serio. Lo que te quiero decir...